y ya está hola chiquillos como les va bueno aquí me van a hacer una de alcachol él sabe ella sabe felipe sabe está como hacemos lo que le vamos a realizar ahorita en la mesoterapia en la cual le vamos a inyectar un producto lipolítico que le vamos a degradar la grasa localizada lo cual es el producto lipolítico es la alcachofa tiene muchos beneficios ayuda mucho para lo que es la celulitis también tiene vitaminas como la vitamina A vitamina B también ayuda para degradar grasa localizada también ayuda para lo que es en la papada hacer como una lipos en cirugía en el área de mi papá a mi ya me hicieron una lipopapá esto no significa que la cara se le va a arreglar veee la cara ya queda normal es el cuerpo, cuerpo me falta la cara pero a mi me gusta esa cara ay yo dije el amor lo que sí me va a dar miedo es la aguja chiquita vamos a ver la reacción uy que sexy me gusta me encanta me encanta ya sabes dice que esta gorda mera gorda esa nada nada no esta gorda es grande esta gorda es grande tu que te has subido tu que te has subido ese cuerpo que tal bueno yo lo que te puedo decir es que me dan ganas de montarme ahorita pero muy feliz eso es hasta para el lonely jajaja dale salivales queda para el lonely eso que es amiga una crema no eso es un vasito para hacerte un masaje reductor ay ya mira un masaje reductor así tienes que prender para que me lo bajes en la casa ya yo te lo hago tú sabes que yo te masajeo donde se pueda y lo sabes jajaja pero tienes que conseguirme duro porque mira ya durito te voy tú me haces despacito no tú te ríes siempre en esa área te ríes jajaja en la plena de aquí ajajaja donde esta la eduardo la eduardo la busco porque la eduardo la eduardo la eduardo donde esta la eduardo venga le llama le llama no 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 me llama te estoy diciendo que te va por ahí ah ya jajaja estoy teniendo pacientes ajajaja lo que pasa es que eduardo acá es super serio claro claro ya después de las 5 ya prepagueamos jajajaja jajajajaja las cosas como soco osea es un profesional en oficina y una perra en la cama a las 5 de la tarde ya se convierte ya se convierte se convierte a partir de las 5 de la oye no la tienes que dejar juntar con él ay si la dejada es ella que dice una botella 5 jajaja 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 a mi que le gusta ay que tal? te duele? duele pero rico así grites niña no como grito chuki 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 mira lo que pasa es que tu sabes que no me va a gustar la pelicula chuki pero la otra vez estaba viendo la pelicula chuki chuki jajajaja chuki ella aguanta y ella se ve mucho no, no se ve a la gente le gusta que se ve ah bueno ahí está porfavor enfócame mas dame mas no pero este es para el lonely no el cuantaste es para el lonely y también sus clientes que está de promoción 50 por ciento esta semana 50 lo digo yo oye este cómo se llama yo decía que aquí abajo le voy a poner también el link del instagram de aquí del spa y chiquillos y chiquillas nada doloroso todo bonito pues divertir puedes hablar lo que te dé la gana aquí te escuchan y aquí se puede gemir también ok disculpa o sea ponle una y de ahí ya no mire no mire ya la vi ya la vi esta es mía verdad mira es una mimi ay 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 ¿quí para qué? ay para otro abuco que te has puesto eres un pobre no 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 me encanta ay me encanta Tengo que dar esa cosita. Doblar sin hacer. ¿Quién decía esa huevada? Bueno, Dios santo. ¿A quién no podemos jugar? ¿Quién es a quién te guste? ¿A quién no podemos jugar? ¿A quién te guste? No, no, no. ¿A quién no podemos jugar? Es un juego que sea... A ver, ¿y aquí a quién te gusta? Besa. Tienes que besar directamente. Besa a quién te guste. Oye, no. Y a ti, ¿qué te gusta de aquí? A ver. Esa es. Acá no hay opción. Agarra ahí, agarra ahí. A ver. No hay opción. Nada más. ¿Y acá? Y a la amiga. ¿Cuál le gusta de lo que te haga aquí? Ahí es casa. O sea, si le gusta a Luisa, vaya nomás. Ah, no, perdón. Perdón, perdón. Amiga, no me puse en maquillaje. Por eso que me ha despeado. Que te ríes, chucha. Por el paso, amiga. Ay, hermano. A la puta. Te voy a agarrar de acá. ¿Qué? Estoy desperezándome. Mira. Bueno, qué bueno que ya no me está agarrando porque si no me lo estuviera apretando ahorita. Yo. Con la boca del niño. Son unos iconos de suave. ¿Pues no duele si el que me da conciencia? No, no duele. Solo que yo me imagino esas... Es como un pellizco ha de ser, nada más. ¿Sí o no? No le es líquido. No, no duele. ¿Pero por el pente de verdad? Ahí está la otra mitad. ¿Es la otra mitad de dónde? Ahí están las gotitas. Ay, yo sí soy bien. No, no, no. Yo no puedo. Voy a dar una inyección, una aguja. Me he aguantado. Me he aguantado, me he soportado. ¿En comparación con otros pacientes? Sí, con otros pacientes. ¿Y yo? ¿Qué? Daba unos gritos. Yo sí grito, yo sí grito. Ayúdame con corros. Saca mi vestido, aguanto. A ver, hagan el ejemplo, hagan el ejemplo. No, no, ahorita no. Después los pacientes quieren venir por otra cosa. ¿Qué te pasa? Lo peor es que ni siquiera la poníamos. No la poníamos. Uy, no, yo estoy bien miedosa, gorda. Ya ahorita ya, porque ya. No, 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 no. Ya, pero... Pero más aquí ya no puedo hacer. Pero sí, puede hacer para ver el video, pues. Y... para inyectar. Esto se ve aquí, pues. O sea, queremos ver el video, por ahorita. Ya. ¿Han matado? Vaya. Me encanta, me encanta. Ay, pero tiene que hablar otra vez, pues. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? Mesoterapia. ¿Meso? Sí. Esto me encanta. Me gusta irme de la luna al sol, directo a las estrellas para luego llegar al agujero neve. No, 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 no. Qué lindo. Estos son los que vienen los profesores de la luna. Ya, 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 ya. Una producción completa. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver para allá, te recorrer. Qué bien. Es lo mismo ahí. Sí, aquí. Vaya. ¿Y dónde me lo puedo picar acá? A los lados. A los lados. A mí se me va a ver, pero no. Mira. Es que eres así querido. No hay que irse, sea, a... No, he suelto ahí, paré. Ok, ok, conmigo. Ya, ya. Gracias. 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 ¿Te dolió igual, más o menos? Un poquito más, pero no es que dole así, sino que es así como que el pichón. Así. Ya, pero placentero, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿En serio? Un placerecito ahí chévere. Sí, sí, sí. Ya está, pero no la verdad. Ay, no, pero sí. Como una picadita de hormiga. ¿Como cuando te rascas ahí de una picazón de mosquitos? Sí. Así ricolino. Ricolino. Ay, qué bueno. Sí, sí, ricolino, ricolino. Ya, vamos a ver si me pongo a picada. Qué digas, este. Es mal encebollado, ya sabes. Ay, no sé. Nos está esperando el encebollado en caleta. Le compramos a la mañana. Vamos a ver, ahí van a ver a la criatura. Me imagino que cuando graban esos videos ponen una música al fondo, ¿verdad? ¿Flam? Un ejercicio. Me encanta, me encanta ese ejercicio, ya sabes. El ejercicio. El rico ejercicio. No, tengo que hacer ejercicio, pero está... La dieta, la dieta. O sea, apenas te levantes de la cama eso. A ver, no me levanté en la cama. ¿Sigo grabando de corrido nomás? Sí. ¿Vos le cortáis? Claro, yo le leo. Dale. Me corta. Usted ya no es una editora profesional, usted. No, no, no. Ajá. Yo sí. Con mi aplicación en shock. Oye, se ven lindas esas montañitas. ¿Qué montañas? Desde esta perspectiva. Se aplanan las montañas. Las montañas se aplanan. Me encanta ese valle. ¿Qué valle? El valle... El valle del chota. Del chuch. Del que digas. El Eduardo aquí es serio. Claro. Es que es un profesional en la oficina. Y me dice, en mi trabajo yo soy un hombre serio. No me vengas a estar con esto y esto. Y fuera del trabajo una mujer, ¿no? Perdón, perdón. Pues él es un pro. Un pro profesional en el trabajo. Y en la calle un pro... Un... Un pro, un pro. Un pro. Bye, 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 bye. Bye, bye. El trabajo es en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Espinosa y te quiero invitar. No, pero te vemos ahí mismo. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Espinosa y te quiero invitar al mejor SPAP Face by Circe. Para que te realices todos los tratamientos faciales, corporales. Bueno, yo en este momento me voy a realizar un tratamiento de reducción a base de alcachofa. Me quedé en boca. 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 Vaya ahí. Está bien. Yo voy a regresar. No sé a base. La alcachofa. Oye, es que es una cosa. ¿Y ya no te lo hiciste? Es parte de la producción. Es parte de la producción tratamiento de... tratamiento de reducción a base de alcachofa. Tratamiento de reducción a base de aisle. Ajá, reducción, sí. se me traba la lengua, así como todos los videos que hago aquí y donde sea, ustedes ya me conocen que es lo importante que se me traba cada rato la lengua pero bueno, chicos en serio la pasé súper bacana en ese spa, son tres sesiones son tres sesiones y me mandaron a poner la rica faja como tiene que ser, tenemos que estar fajaditas para que se amolde, se adhiera bien la piel y que no se vean esos rollitos chicos, voy a mi primera sesión, faltan más sesiones pero bueno, nada recomendarles de nuevo ese spa, se puede hablar huevadas, ustedes ya vieron en el video hay mucha confianza, te tratan súper bacano y eso chiquillos, espero que les haya gustado el video no es ni una cirugía como ustedes podrán ver, eran una ampolla en la cual te inyecta y pues nada, eso te ayuda como que a quemar un poquito más esas esos rollitos que uno que a uno no sale si no se me traba la lengua pero bueno, les sirven los hombres y las mujeres chiquillos así que vayan de inmediato solamente que voy aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!